El amor que yo por ti sentía Poco a poco se ha ido acabando Porque tú ya no eres mía Tú perteneces a otro malvado Mientras yo estaba trabajando Para darle a mis hijos el sustento Mi gran vecino estaba disfrutando Con mi mujer conociéndole el cuerpo Tú pretendes de ser una dama Y también de ser buena mujer Pero cuando llegué a la casa A los dos al fin los encontré Pero cuando llegué a la casa A los dos al fin los encontré Yo sentí morirme de dolor Y en el instante pensé en matarlos Pero yo pensé en mis hijos No dejarlos desamparados Fue muy duro el golpe de pasión Viendo yo como la adoraba Ay ya nada podía faltarle Y sin embargo como me engañaba Ahora sigo solito sufriendo Con mi amargura y con mi dolor Ay cantinero tráigame más trago Pa' desahogarme con humo y licor Ay cantinero tráigame más trago Pa' desahogarme con humo y licor Pa' desahogarme con humo y licor Gracias.